Te quiero presentar a Juan David Morgan, dueño de la firma de abogados Morgan y Morgan. Debido a ser el abogado de minera Panamá, se encuentra en el top 5 de millonarios en Panamá. Sin contar que, solo este año Juan David Morgan le ha cobrado 22 millones en servicios legales que han llevado a la minera a duplicar su ganancia. Seguramente no habías escuchado hablar de él. ¿Pero por qué no ves nada de esto en los medios? Esto es porque Juan David es amigo de los dueños de TVN, Telemetro y Banco General. Pero esto no termina ahí. Juan David Morgan es el ex-suegro de Romulo, su jefe inversor de campaña. ¿Panameño ahora entiendes por qué Romulo miente y necesita ser presidente? Rooks y Morgan quieren seguir incrementando sus fortunas a costa de vender Panamá. Comparte este video antes que lo eliminen y así otros puedan saber esto que los medios quieren ocultarnos.